Calda ciclos de ocupación territorial por Gonzalo Duque Escobar Manizales, junio 4 de 2023 Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia Al establecer para Calda los ciclos del poblamiento en la ocupación espacial del territorio podrían señalarse tres periodos claves el primero de 260 años que se inicia hacia 1540 con las primeras fundaciones en tiempos de la conquista y que pasa por la colonia el segundo de 170 años que parte de 1800 con la incursión de la colonización antioqueña e incluye además de la transformación de Manizales en una ciudad la crisis por la depresión del año 1929 y el tercer periodo del que apenas ha transcurrido un poco más de medio siglo se inicia en 1970 con la inversión de la población rural a urbana consecuencia de la incursión de monocultivos en zonas cafetaleras durante un ciclo que pasa por la reforma constitucional de 1991 y cierra con la actual fragmentación espacial y social del territorio ver el territorio de Blancalda, la tierra del café, Caldas en la vía región cafetera y el desarrollo urbano y económico de Manizales imagen la ecoregión cafetera en los mundos de Zamoga Universidad Nacional de Colombia lo anterior permite identificar en cada ciclo los factores determinantes que han incidido en los desplazamientos de población entre territorios con características fisiográficas diferentes para examinar la lógica que subyace en los complejos fenómenos urbanos o rurales y de adaptación ambiental que acompañaron los cambios culturales y económicos donde la población que ingresa al territorio durante los procesos de colonización antioqueña sumados a la incursión de colonos provenientes del Tolima Grande y la región cundiboyacense que llegan al oriente de Caldas, parte de la base europea del siglo XVI que acentúa su mestizaje con el indígena y se enriquece con los aportes de los esclavos africanos ver el territorio caldense un constructo cultural, ciencia, tecnología y sociedad cultura y ruralidad en Caldas y Caldas marco territorial e histórico imagen mosaico e imágenes de la eco-región del eje cafetero en los mundos de Zamoga en el primer periodo las fundaciones de poblados se inician con propósitos de ocupación y extractivistas sobre el corredor del Cauca además de Cartago 1541 aparecen Marmato 1537, Anserma 1539, Santiago de Arma 1542 y Zupia 1547 y por el naciente Nuestra Señora de la Victoria 1557 después de fundada Mariquita 1551 siendo difícil transitar la orilla del Cauca entre Cartago y Arma donde se gastan seis días la ocupación del territorio caldense estará condicionada a yacimientos auríferos ya que mientras en el siglo XVII Quiebralomo será la mina más grande del orbe también antes de fundarse Río Sucio 1519 el eje de la riqueza minera en este territorio fue San Juan de Marmato la vega de Zupia y el real de minas de Quiebralomo y por el naciente entre 1783 y 1791 Mutis hizo de Mariquita la sede de la expedición botánica 1783-1810 para explorar 8000 kilómetros de la cuenca en Magdalena a ver cambio climático en Caldas, Colombia manizales de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada y la identidad del territorio caldense imagen con formación territorial del viejo Caldas entre 1905 y 1912 en wikipedia.org en el segundo periodo de la pobreza en Antioquia conlleva la emigración de campesinos a los baldíos del sur generándose la colonización de la ecoregión cafetera y la fundación de numerosos poblados para consolidar una estructura democrática en la tenencia de la tierra gracias a un sistema capitalista opuesto al deservidumbre que imperaba en Santander, Cundinamarca y Cauca soportado en las difundios allí manizales fundada en 1849 ya en el siglo XX gracias a la industrialización del café y al cable aéreo 1922 y al ferrocarril de Caldas 1927 se transforma en urbe y también con la federación de cafeteros 1927 al expandirse los beneficios de la cafecultura a las veredas brillarán los poblados y caseríos caldenses no obstanto el impacto de la depresión por la recesión de 1929 generó la crisis del café y el paso de Colombia hacia una economía capitalista como referente son de este periodo Pereira 1863 La Dorada 1866 Pensilvania 1866 Manzanares 1867 Sopinga o La Virginia 1888 y Armenia 1889 Ver anotaciones a las vías de Caldas Río Magdalena Historia y Derechos Bioculturales del territorio y el alba iluminada de la Cámara de Comercio de Manizales Imagen Caminos de Riería del Estado de Antioquia en 1880 y rutas de la colonización antioqueña en caminos en territorio de Gran Caldas Y para el tercer periodo con la violencia 1920-1960 sumada a los impactos de la Revolución Verde como lo fue desplazar campesinos de las zonas cafeteras a medios urbanos generándose con ello la crisis ambiental del modelo conflictivo de ocupación del territorio las capitales cafeteras espacialmente se transforman al tiempo que la corrupción aprovechando la fragmentación del territorio sumada a los impactos de la apertura económica y soportada en la decadencia del liderazgo además de profundizar la crisis por la desestructuración del tejido social en el medio urbano son la principal barrera para resolver una pobreza acentuada por desequilibrios en necesidades básicas insatisfechas tanto para poblados como para zonas rurales lugares donde a falta de una adaptación al calentamiento global también los proyectos agrícolas y mineros de la economía extractiva presionan ecosistemas y amenazan cuencas abastecedoras de agua ver el futuro de la ciudad opciones de caldas en medio ambiente cultural y territorio y el paisaje cultural cafetero de Colombia una visión prospectiva manizales se reconstruye en la década de 1930 palacio nacional y catedral basílica centro de historia de manizales gracias gonzalo duque escobar profesor de la universidad nacional de colombia miembro correspondiente de la academia caldense de historia y socio ondulario de la sociedad caldense ingenieros y arquitectos y socio de la sociedad de mejoras públicas de manizales manizales junio 4 de 2023 portada caldas necesidades básicas insatisfechas al 2012 genie de tierras al 2009 cuencas hidrográficas acuíferas temperaturas relíes y vías contraportada caldas de escenario de cambio climático al 2100 biomas y usos del suelo documento del museo interactivo Zamoga de la universidad nacional de colombia fuente de consulta una de dos anotaciones a las vías de caldas apogeo y declive del liderazgo caldense caminos en el territorio del gran caldas colombia su historiosidad y revisión 100 años del café en caldas configuración territorial de las provincias de colombia desarrollo y ruralidad en la región cafetalera ensayos de historia regional el albi iluminado de la cámara de comercio de manizales el cuidado de la casa común agua y clima el desarrollo urbano y económico de manizales el departamento de caldas su configuración como territorio de conflicto armado y desplazamiento forzado el empresario industrial del viejo caldas el futuro de la ciudad fragmentación urbana y clima en colombia gestión territorial regional y cambio climático fuente de consulta dos dedos la formación socioeconómica de caldas y sus características políticas la identidad del territorio caldense los guetos urbanos son la ciudad amable manizales de la aldea cafetera a la ciudad fragmentada manizales en la dinámica colonizadora manizales un diálogo con su territorio paisaje cultural cafetero 2011-2016 una visión prospectiva perfil del departamento de caldas racionalidad campesina y estrategias sociales de los caficultores caldenses revolución urbana desafío para el eje cafetero rieles para el empleo cafetero río magdalena historia y derechos bioculturales del territorio territorio y región caldas en la ecoregión cafetera una la ecoregión cafetera en los mundos de Samoja marzo